Un poco de las propiedades de ángulos en circunferencias, o sea, es muy importante que aprendan porque en los exámenes de ingreso siempre, o bueno, casi siempre, hay una o dos preguntas que involucran el uso de estas propiedades. Voy a empezar explicando esta. Cuando ustedes tienen dos cuerdas de este estilo, cuerda es que va de un punto de la circunferencia al otro sin pasar por el centro, porque si pasara por el centro vendría a ser el diámetro, ¿no? Entonces, estas dos, y ustedes desde el centro trazan dos radios a los puntos, a estos dos puntos donde coinciden con las cuerdas, pueden decir que este ángulo es 2 alfa y el ángulo de aquí es la mitad alfa. Luego, esta es otra manera de ver otra vez esta propiedad, es que otra vez tienes dos cuerdas alfa, ¿el arco cuánto vale? 2 alfa. En esencia es lo mismo, porque aquí también tenían que el arco vale directamente 2 alfa. Luego, si ustedes trazan dos radios, o sea, a partir del centro, obviamente, esos son los radios, luego lo unen por una cuerda, esos dos lados son iguales, se forma un triángulo con esos dos lados iguales y estos dos ángulos también son iguales. Es una propiedad. Luego, si tienen una recta tangente a la circunferencia y trazan un radio hacia esa recta tangente al punto de tangencia, entre la recta tangente y el radio se forma un ángulo recto de 90 grados. Luego, si tienen dos cuerdas, los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo, es muy importante. Luego, si tienen un polígono de este estilo, los ángulos opuestos alfa y tita suman 180, gamma y 2 suman 180. Esto es fácil de demostrar con esta propiedad, si quieren pueden hacerlo, aquí tienen sus dos cuerdas de muestra, es fácil. Luego van a tener otra propiedad que nos dice que, si ustedes forman, digamos, aquí hacen un diámetro, el diámetro pasa por el centro, ¿saben? Y luego forman un triángulo, no importa de qué estilo, digamos de este estilo, con dos cuerdas más que están unidos a ambos puntos del diámetro, este ángulo siempre es recto, siempre es recto, 90 grados, pero la condición es que la hipotenusa, en este caso para este triángulo, sea un diámetro, en cualquier punto, pero la idea es que sea diámetro. Digamos que tienen otro aquí, otro triángulo que aquí quieren formar, aquí vuelve a aparecer esos 90 grados. Entonces, eso es muy importante, de hecho, esto también se puede demostrar con esta propiedad, pueden demostrarla, que siempre va a valer 90 grados. Luego tienen otra, donde desde un punto exterior a la circunferencia trazan secantes. Secantes quiere decir que corta la circunferencia en dos puntos, y aquí tienen el punto A, B, C y D. Ahora, el arco de A a B menos el arco de C a D dividido entre dos es igual al ángulo alfa. Ahí está ese ángulo alfa y la semisuma, es decir, o la semisesta, perdón, este ángulo menos este ángulo dividido entre dos es igual a este ángulo de aquí. Eso es muy importante. Por si acaso, esto sería de B a A y el ángulo de C a D sería esto de aquí. Ahora, si tienen una, nuevamente desde un punto exterior, una tangente y una secante, perdón por eso, tangente tiene que ser tangente, tangente y una secante, nuevamente cumple la misma propiedad, solo que aquí ahora tienen A, B y C. El arco mayor que vendría a ser este arco menos el arco menor, que es este, uy, voy a cambiar de color, que es este arco dividido entre dos va a ser igual a este ángulo de aquí, que sería alfa. Alfa sería A, B, el arco A, B menos el arco A, C sobre dos. Luego, otra más con las tangentes. Si tienen dos tangentes desde un punto exterior, y aquí que es el ángulo alfa, va a ser A y C, por así decirlo, A y C, y aquí un punto cualquiera, lo voy a llamar B para que no se confunda, porque si no, decir A, C, ¿a cuál de los lados te refieres? ¿A este arco o a este arco? Entonces es muy importante aquí un punto cualquiera para hacer una diferencia. Ahorita me van a entender. El arco A, B, C, el arco A, B, C, menos el arco, menos el arco A, C, menos el arco A, C, es igual a alfa. Es decir, alfa es igual al arco A, B, C, menos el arco A, C, eso sería alfa. Luego, ángulo semi-inscrito. Bueno, en esencia, una de las propiedades ya se ha indicado sin querer, que era, que está aquí, es esta de aquí, esta misma, pero hay otra propiedad más interesante donde tienen aquí una cuerda, cualquier punto, así, y luego tienen una recta tangente, ese punto que empieza ahí, digamos, a ver, se los voy a dibujar bien, así, el punto, y ahora aquí tienen una recta de ese estilo, que ha salido de la circunferencia desde ese punto. aquí van a tener el ángulo alfa, todo este ángulo que se forma con la recta misma, y el arco, el arco que van a tener aquí, todo este arco, hasta aquí, ay, perdón, hasta aquí, justo hasta ese punto, todo ese arco va a valer dos veces alfa. En realidad, vendría a ser casi la misma propiedad que esta de aquí, en esencia es lo mismo, pero aquí ya no tenemos dos cuerdas, una de las rectas ha salido de la circunferencia, y de hecho es tangente en ese punto, ¿no ve? Entonces, pero se cumple esto, este ángulo alfa es de esta recta verde hasta la otra recta verde. Bueno, y eso, este ya no nos sirve, pensé que nos iba a servir, pero estas son las propiedades más usadas, con esto se puede resolver varios problemas de este estilo. Muchas gracias.